Ante el fin de semana largo que viene en todo el país, por el feriado nacional del 19 de abril, salimos a consultarle a las personas si viajarán o se quedarán en casa. En este fin de semana, que son tres días largos, ¿tú viajas? ¿Haces algún viaje? No. ¿Te quedas en casa? ¿Por qué? Porque no me gusta salir mucho. Me la mande con mi casa. No, sí, a Sanare. ¿Viajas a Sanare? ¿Te gusta? Sí, tengo familia allá. ¿Más con tu familia, tus amigos? Con mi mamá. No, me quedo en casa con los niños porque tengo a tres niños pequeños. Ah, ok. ¿Comparten un... En familia. Sí. No, nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa porque mi esposa está trabajando y nos quedamos otra vez en casa. ¿Comparten en...? Compartimos en familia, ajá. Las dos cosas. Compartimos en familia y nos vamos de viaje. ¿A dónde viajan? Bueno, mayormente vamos a Aguas Blancas, pero siempre estamos conociendo lugares nuevos. ¿En familia? Ajá, en familia. No, este... Comparto con ellos en casa ya que él tiene esta situación de salud. Estamos dedicados a él, totalmente. ¿Por tu papá se quedan en casa? Por mi papá lo hacen. No, en casa. ¿Compartes en familia? Sí. ¿Me quedan en la casa porque no hay plata para viajar? ¿Cómo hacemos? Algunos viajarán y otros aprovecharán estos días para quedarse en casa descansando y compartiendo con su familia, según manifestaron. En la cámara de Iván Anzola, quien reporta por ustedes, Daniel Oviedo para Somos TV, Somos 93.5 FM y Noticias Vargas y Seminar.